... Nosotros venimos con, digamos, un poco culminando la jornada de 36 horas que arrancamos ayer junto con la CTA de Michele y junto con gremios docentes y otros gremios que forman parte de la pelea que se está dando justamente por el ajuste que estamos sufriendo de un gobierno que le está dando la espalda a los trabajadores. Justamente en la jornada de ayer, que fue una jornada muy intensa, una jornada con cortes, también venimos a cortar el puente Pueyrredón. Nos parece que el paro llegó un poco tarde, pero es muy necesario. Justamente nosotros desde Alternativa y con los docentes, lo que vemos es que necesitamos un plan de lucha, una continuidad, porque hay una política desde el gobierno de atacar directamente a los trabajadores y a los sectores populares. La necesidad de estar en la calle se hace notoria porque desde marzo, con el acuerdo que hizo Varadel, no se resolvieron los problemas estructurales que tienen que ver con infraestructura, sueldo docente, idioma, y hasta el día de hoy se viene profundizando todo esto. Así que, bueno, estamos acá simplemente para decir que tenemos que salir a la calle para no quedarnos en casa, hacer paros activos y diferenciar que la lucha hoy no solamente es el paro, sino también la movilización. Bueno, estamos en el corte del puente Pueyrredón. También acá están los despedidos de calza, los despedidos de gel, de onda, y muchas corrientes y la izquierda. En esta jornada donde es un paro muy, muy importante, y lo que está colocado es la necesidad de torcer esta situación de despido, de suspensiones, de baja del salario, y continuar con un plan de lucha hasta frenar este terrible ajuste. Es necesario más que nunca lo que venimos reclamando, una ley que prohíba despido de suspensiones y nacionalice toda fábrica que cierre.